¿Cómo hago un tiramisú simple, fácil y rápido? A ver... Voy a hacer un tiramisú de dulce de leche. Para el tiramisú de dulce de leche, lo primero que voy a hacer es... Atentos. ...colocar en un recipiente yemas de huevo para que sea seguro también. ¿Sí? Puedo hacer el tiramisú sin las yemas, mezclando dulce de leche, quesos y nada más. Quesos, digo crema. Hoy voy a hacer un tiramisú, una crema de tiramisú que queda rica. Colocamos entonces, yemas... Sí. Agua y no tengo azúcar. Pero tengo dulce de leche. Porque la receta es con puro dulce de leche. El que estoy utilizando yo es el dulce de leche repostero. ¿Ok? Entonces. Por un lado al fuego. La voy a... Claro, al fuego, pero que no hierva. ¿Sí? Voy a hacer como un saballón de dulce de leche. Se va a ir calentando, fundiéndose. Al fuego puede ser al baño o María. Si tenés miedo de calentar mucho, sino ir jugando. Fuego, saco, fuego y saco. Acá lo que estoy haciendo se va a terminar integrando el dulce de leche. Sí. Voy a tener una pequeña pasta. Ahí va. Si tengo de teflón, también la puedo hacer, ¿no? Si tenés de teflón, uso un batidor de esos de teflón. Bien. Porque si no, adiós recipiente. Buen bate. ¿Eh? Así que yo te diría que la de teflón, por ahí va alzado, va mejor. Bien. Vamos a ponerle un poquito de agua, porque el agua lo que permite es poder calentarlo antes que se cocine el huevo. Esto no es que se cocinó el huevo, ¿eh? Esto es el dulce de leche. Que no, todavía no se llegó a disolver. Está frío. Entonces, para nuestro plato. Ahí va. Dulce de leche, yemas, un chorrito de agua le pusimos ya cuando las había puesto al costado. Empiezo a mezclar. En esto hay que medirle la temperatura. Básicamente, como es espeso por el dulce de leche, rápidamente que se ve. El fondo del recipiente se va a ver sin que esté caliente. Entonces, acá, dedito chiquito, dedito chiquito. ¿Y tiene que estar caliente? Sí, sí, tiene que estar caliente y prendido. Ya apagó. Con razón. Bueno. Apágate. Ahí. Muy bien. Perfecto. Ahí vamos. Ahí va, ¿eh? Vamos poniendo, entonces, yemas. ¿Lo quieren perfumar? Bueno. Le queda bien el whisky. ¿Vieron que hay bomboncitos de whisky dulce de leche? Esa combinación va perfecta. Es hermosa. Así que, sin problema. Bien. Esto vamos a llegar a 80, 85 grados. Es una temperatura donde el huevo semi-coagula, pero no se hace un huevo duro. ¿Sí? Está protegido por la cantidad de azúcar que tiene el dulce de leche para que no se corte fácilmente. Ya te lo aviso, por las dudas. Entonces, no tenemos grandes problemas acá. Vamos a estar calentándolo. Esto, si lo bato un montón, hay gente que dice, hago el saballón y lo caliento un montón. Es mentira. Normalmente, cuando está rebatido el saballón no levanta temperatura, porque hay mucho aire adentro. ¿Sí? Pensás que levantaste mucho temperatura, lo que está en contacto. Pero es muy difícil que todo el saballón se ponga caliente si hay mucho aire. ¿Sí? Si es aireado totalmente, es difícil de levantar temperatura sobre la hornalla mezclándolo. Ahí va, ¿eh? Ya se calentó. ¿Viste cómo el dulce de leche se terminó diluyendo y fundiéndose, uniéndose a una mezcla única? Bien. Mientras que hago este proceso. Más vale acá llevarle la punta y no hacer otras cosas, porque en cuanto lo dejo se cocina al fondo. ¿Sí? Y después tienen, suelen tener, son esas muses con gusto a huevo duro. ¿Sí? Porque la yema se cocinó. Plam, plam. Plim, plim. Ahí. Vamos. ¿Hay mensajes? ¿Hay mensajes? Sí, siempre un montón. Ah, hubo mensajes, yo estaba cocinando. Un montón. Gracias a todos, a todos. Bueno, gracias, gracias Uruguay, Mendoza, San Juan. Santa Fe. Corrientes, Misiones, todos los que nos escriben, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos, ¿eh? Ahí estamos. Nos une la cocina. En este momento. Muy bien. Perfecto. Ahora sí me gusta. Dedito chiquito es muy sensible a la temperatura. Ahí va. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo hace, mamá? No, está loco. Lechita de coco. Si no tenemos leche de coco, ¿le podemos poner crema? Le podemos poner crema si no tenemos leche de coco. ¿Cuadiche, Bambina? Si no tenemos leche de coco, ¿le podemos poner crema? Sí, Caluc. Poder se puede, pero no te queda el sabor, ni no se parece al plato. Si no tenés leche de coco, lo que pueden hacer es agarrar el coco seco, hervirlo, ponerlo con leche, y hacer una infusión, después dejar que quede la infusión un buen rato, después filtrarlo y estrujarlo, y le sacás un poco de sabor a coco. Espectacular. Acuérdense que es eso, la leche de coco es eso, pero hecho con la, ¿con qué? Con la pulpa fresca. Coco recién abierto, una baba directamente. Lo que tiene adentro, de ahí se estruja y se saca la crema, y después se sigue presionando, algunos lo cocinan, se saca la leche de coco. De ahí sale. ¿Eh? Pero bueno, lo estás haciendo con el coco seco. Muy bien. Bueno, ahora sí, se ve, ¿no? Cómo cambió esto. Sí. ¿Ven? ¿Sale humo? Está bien. ¿Por qué hago esto? Sí, para semicoagular, para semicoagular las yemas. Pero sobre todo lo hago por seguridad, para que los huevos, la receta que utilicemos con huevos esté cocida. Me guí, me viste agregar un líquido, es gelatina, porque quiero hacer una torta de tiramisú y que resista cortarla en pociones y dejarla un rato fuera de la heladera. Entonces, ¿qué le agregué ahí? Gelatina sin sabor. Con agüita. Sí. Entonces, la gelatina sin sabor la diluzo en agua fría y después la caliento, la puedo calentar en el microondas. ¿Por qué vale la pena calentarla para activarla? Porque es la forma que se distribuye bien. Si mi mezcla está muy caliente, la pongo en un lugar caliente, no la tengo que activar, se activa en la misma mezcla. Pero, como una seguridad, es que prefería hacerlo de esta manera. Bien. Acá está esta parte. Es el saballón. Número dos. Hagamos una cosa. ¡Uy, dulce de leche! Repostero. Repostero. Voy a mezclar el dulce de leche repostero con crema de leche. Sí. Ahí. Rico. Muy bien. Y esta mezcla la voy a trabajar un poquito primero. De esta forma. La gelatina pongo... La medida de gelatina... Si tenés una cucharadita de gelatina, son cinco de agua para hidratarla. Sí. Después la calentás. Y la cantidad de gelatina, sumás todos los ingredientes que tenés en la receta, el dulce de leche, la crema, las yemas, cada yema pesa 18 gramos. El queso, crema o mascarpone, sumás todo y te da un kilo, por ejemplo. Sí. Bueno, le pones de uno a tres gramos, de 10 a 30 gramos. Ahí va. Normalmente la gente se queda en la mitad, de 15 a 20 gramos para un kilo de mezcla. Ahí va. Ya tengo el arroz. Tenemos la crema con el dulce de leche. Mezclarlo justo, eh, para que desarme los grumos y nada más. ¿Se ve? ¿Viste que agarra enseguida? Sí. ¿Tectura? Cuidado que si la mezclo de más, aparecen pintitas blancas. La pintita blanca quiere decir que se separó. Se separó la grasa de la crema y la textura y el sabor no está muy bueno después. Buen dato. Cuando esta mezcla se enfría, ¿sí? Que vos tocas con tu dedito y ya no sentís nada, quiere decir que está la temperatura de tu cuerpo. Temperatura rápidamente, ¿eh? Puede estar apenas tibio para tu cuerpo para agregarle el queso crema. Si se enfría mucho, la gelatina empieza a actuar. Como cuando se hace las gelatinas frutales. Claro. ¿Sí? Queso crema, dulce de leche. El queso hoy es crema, pero podría ser, si lo llamo tiramisú, normalmente sería un queso que tiene una acidez muy especial y un sabor especial que es el mascarpone. Mascarpone. Y ahora le agregó el resto. Las recetas en el 9.com.ar con las cantidades. Sí, están todas las recetas, el paso a paso de nuestra torta de mascarpone de dulce de leche. Qué rico. Mirá. ¿Se ve? Sí. Ahí está. Muy bien. Dulce de leche. Fíjese lo que hice. Simplemente, un molde, vainillas cortadas a la mitad. ¿Sí? Una vez que tengo, alguno dirá, bueno, yo hago las vainillas caseras. Perfecto. Ponés un disco abajo y las vainillitas paraditas alrededor. Acá tengo un almíbar que es 250 de agua, 300 de azúcar, una cucharada de café, un chorrito de whisky. Mirá. Mojas tus vainillas, las podés mojar más. Las de abajo, no tanto, tanto para que no se desarmen. Entonces, coloco la mousse. ¿Ves que todavía la mousse y la guardo en la ladera? Prende la gelatina y después no las puedo armar. Y entonces, acá en este momento, podemos agarrar, colocar un entrepiso. ¿O un entrepiso? ¿Por qué? Porque esto le da mucho sabor. ¿Sí? Bien. Esto le da mucho sabor. Ahí están. Muy bien. Temón. Sí. Estrenó. ¿Esa es de su época acá? No, por favor. ¿Eh? No. La época es normal. Bueno, qué sé yo. Ahí está. Yo me metí, yo me metí, nunca viví. Y vuelvo a poner. La albea. ¿Nunca viví, no? Nada. Nada igual. Yo en mi casa, que ella me va. Muy bien. Yo en mi casa, que ella me va. Señores, ¿quedan? ¿Vos ni saben lo que hago con esta amiguita? Dale heladera. ¿Se lleva la heladera? ¿Cuánto tiempo? Sí. De heladera, de un día para otro, un par de horas, que prenda la gelatina. Se puede congelar. Yo tengo un molde que en el fondo le puse un papel. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Sí. Así, la vamos a comer ahora. ¿Se ve? Mira. ¿Qué bien? Ahí. El tiranizón dulcelechito, todavía no lo hizo. No, nena, te olfata la crema. ¿Qué? Es de nadie, menos. Debes a sentir. Gracias. Ahora, el tiranizón dulcelechito lo hizo. Ariel Rodríguez Palacio. Muy bien. y el capo este es muy rico muy al gusto argentino y este tiramisú ¿sabe lo que le pueden poner acá? unos poquitos de café ahí está y si tú dudas de que yo te voy a querer hasta se equivocada hasta pensando más ahí está ¿le gusta? tiramisú de dulce de leche que también pueden agarrar los escondes bien lo pones en un platito y lo disfrutan todos ¿te ves? ¿eh? muy bien ahí vieron la vainilla mojada con el almíbar con un poquito de café instantáneo le da un sabor muy especial ¿verdad? lo disfrutó